No nos vamos a meter en una tercera guerra mundial, dice Joe Sleepy Biden. Hay muchas cosas que Ucrania quiere, pero no cedimos a sus presiones. O sea, yo lo que digo, coño, si entonces están viendo que Zelensky está loquito, que Zelensky es un pinche suicida, que le vale madre la vida humana, porque si por él fuera ya hubiéramos estado en una tercera guerra mundial proponiendo ataques nucleares contra Rusia, atacando la central nuclear de Zaporizhie, pidiendo una excepción al espacio aéreo de Ucrania para que la OTAN se enfrentara directamente con Rusia. O sea, este tipo, el actorcito este, el que le acaban de dar el Oscar, digo, el Oscar de pacotilla de otro actorcillo ahí, pedorro, champén, queriendo que se enfrentaran directamente Estados Unidos y Rusia. Ya más o menos ahora, dice Sleepy, por cierto, no hemos dado a Ucrania un cheque en blanco. No le hemos dado un cheque en blanco. Hay muchas cosas que Ucrania quiere, pero no las hicimos. Me preguntan si hemos proporcionado aviones estadounidenses para garantizar los cielos de Ucrania. Le dije que no, que no vamos a hacer eso. No nos vamos a meter a una tercera guerra mundial enfrentándonos a los aviones rusos y participando directamente, porque pues eso sería el acabose para todos. Entonces yo digo, coño, si saben que el tipo este está mal de la cabeza, porque para impulsar hasta en tres momentos diferentes una especie de provocar las condiciones para que haya una guerra, una tercera guerra mundial, hay que estar medio psiquiátrico. O sea, hay que ser un pirómeno, ¿no? Pero vean, o sea, Sleepy dice, no, no hemos cedido, no hemos cedido a todo lo que piden. Algunas cosillas sí, de pronto las cedemos, pero no hemos cedido en todo. Y, por otro lado, cuando uno cree que don Sleepy de verdad ya se está relajando, empiezan a presionar a Zelensky y decir, oye, no cierres todas las posibilidades para una paz. Entonces viene ahora el otro tema. Estrenan un arma en el Ártico para disuadir a Rusia y que con esa disuasión le quede claro a Rusia la capacidad de fuego que tiene Estados Unidos, como si realmente Rusia no lo tuviera claro. Pero por otro lado también estos hablan como si fueran dueños del mundo, como si no tuvieran claro el problema que se les viene, ¿no? De tal.